Y seguimos con más. ¿Usted sabe por qué? Porque el PRM seguirá, seguirá con los mismos, con los mismos presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados. No van a inventar, seguirán, seguirán igualito montado en el mismo caballo desde el PRM. La dirección ejecutiva del PRM anunció la directiva que someterán a los bloques del partido para integrar los juventes directivos del Senado y la Cámara de Diputados a partir del 16 de agosto. El PRM detalló al final del encuentro que se decidió que continúen Ricardo de los Santos en la presidencia del Senado, Pedro Catrén como vicepresidente, Lía Santana de Díaz y Araceli Villanueva como secretarias. También que Alfredo Pacheco seguirá como presidente de la Cámara de Diputados, Darueli de Aza, vicepresidenta, Emil Durán y Leyvi Bautista, secretarios. Se explicó que las vocerías del PRM serán electas por los legisladores en los bloques del Senado y la Cámara de Diputados. Así es que estarán otra vez jugándosela desde el PRM con Alfredo Pacheco Osoria y Ricardo de los Santos con los trabajos al frente del Congreso Nacional. Y es que no pueden inventar mucho por lo que viene. Viene un plan de reforma, muchísimas iniciativas de reforma que va a someter el gobierno de Luis Abinader y necesita alguien que ya tenga experiencia de cómo manejar estas situaciones para poder hacer lo que el presidente y la dirigencia del PRM quiere que se haga, que es aprobar, aprobar todas esas reformas que ellos van a introducir. Señores, gracias. Muchas gracias por la sintonía. Si Dios lo permite, mañana estamos de regreso con otra entrega más de este espacio en noticias. Sí, y muy pronto la inauguración del nuevo estudio del Puerto TV. Por pronto lo podremos hacer. Falta el guito, pero llegaremos, llegaremos, llegaremos. Gracias, señores, por su sintonía. Gracias. 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 Gracias.